Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. No solamente del afectado, sino también de todos los familiares, amigos y personas que conviven en el mismo entorno. Por eso queremos dártelas a conocer. Cuando hablamos de adiciones siempre pensamos en drogas ilegales. Pero aquí te estamos mostrando todo un abanico de circunstancias que nos llevan a consumir sustancias. Las que finalmente nos están afectando en el desarrollo de nuestro día a día, en el desarrollo de nuestra vida familiar, pero sobre todo también profesional y creativa. Bueno, algún día tendremos que hablar, Toni, buenos días de los videojuegos que también están afectando muchísimo a los peques, ¿no? Buenos días, Sonia. Pues sí, también tenemos que hablar de ese tipo de adicción, ¿no? Aparte de las drogas, también hay otro tipo de adicciones que se tienen que valorar y echar un cable en lo que podamos. Pues claro que sí, para eso estamos aquí con este espacio que dirige Toni Fernández, conocido en el mundo del flámico como El Lenteja. Un espacio llamado Un Maltrago y hoy precisamente vamos a seguir hablando de alcohol porque tenemos como invitados a la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Alcalá. Y aquí en la mesa tenemos a uno de los miembros de la Junta Directiva de esta Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Alcalá. Es Emilio Medina. Muy buenos días, Emilio. Hola, Sonia. Buenos días. Bueno, pues ustedes estáis situados en Servicios Sociales en el Callejón del Huerto. Venís trabajando en Alcalá de Guadaira desde 2002 y atendéis, pues, no solamente a Alcohólicos Rehabilitados, sino también en proceso de rehabilitación a sus familiares y también a familias en riesgo de exclusión debido al alcohol. Sí, sí, efectivamente. Cuéntanos cómo surge la idea, el grupo de amigos que os ponéis en marcha porque creéis que un buen día Alcalá necesita tener una asociación de este tipo. Claro, evidentemente todo fue a consecuencia de que veíamos que aquí en Alcalá con una población tan amplia y tan densa de habitantes no había un recurso asistencial a personas con problemas, en este caso de alcoholismo. Y la mayoría estaban en Sevilla y yo decía, madre mía, y bueno, y compañeros míos, esto no puede ser normal, de que aquí en Alcalá de Guadaira, siendo un municipio vanguardista, estemos todavía dependiendo de otros sitios para que los ciudadanos de aquí tengan una calidad de vida cuando aquí se puede dar. Y decidimos, entre unos pocos de compañeros, poner en marcha una asociación o un grupo. Ese grupo fue evolucionando cada día más, cada día más, hasta que nos convertimos en una asociación. Y bueno, ahí estamos, entrando personas como bien has dicho tú, no solo en adición de la droga legal, que es el alcohol, sino de otro tipo de sustancia. ¿Sois muchos miembros ahora en la asociación en estos momentos, Emilio? Bueno, nosotros tenemos un histórico muy oscilante. Llevamos aquí aproximadamente unos 17, 18 años, pero evidentemente el histórico nuestro puede ser de unas mil y algo de personas. Evidentemente, cuando te hablo de históricos, de personas que han pasado. Personas actuales ahora es muy oscilante. ¿Por qué? Porque hay muchos inconvenientes en poder realizar dignamente esta labor que conllevamos. Estamos supeditados a las prestaciones de hoy abren los servicios sociales, ferias cierran, el grupo desaparece, nos vamos al polivalente verano, no se abre y nosotros no estamos. Ahí no tenemos nada en una base firme donde poder dar una ayuda mutua, que también la persona que está allí la necesitamos, en un sitio estático, ¿sabes? Estamos siempre itinerando. Entonces, evidentemente, los compañeros nuestros son muy reacios luego a volver, porque debido a la densidad de tiempo que estamos sin local, pues se pierden. Y otra vez para Sevilla. Y otra vez cuando nos dejan a los dos o tres meses de que ya se puede dar, reunir al grupo cuesta mucho trabajo. Con lo difícil que es dar el primer paso, ¿verdad?, para abandonar una adición, como es el alcohol que la tenemos todos los días en el supermercado, en el bar de la esquina y demás. Cuando uno da el paso, ahora se encuentra con esa limitación, quizás ese sea uno de los problemas, ¿no? Sí, sí, es acuciante. Yo algunas veces intentamos que mis compañeros no se desesperen, pero bueno, nos consolamos y vemos la buena voluntad del municipio de que al menos tenemos un sitio para meternos, pero no es suficiente, ni muchísimo menos. Necesitamos un local digno de la cantidad demográfica de personas que hay aquí en Alcala de Guadaira. O sea, nuestros conciudadanos no deben de irse a Sevilla ni a otro sitio porque tenemos recursos en los servicios sociales y por parte del área del ayuntamiento como para poder tener aquí una asociación perfectamente y un local digno donde se pueda dar información diariamente. Es que es imposible luchar contra el que dirán lo mal visto que está una persona que se está rehabilitando y lo mal visto que está también que, bueno, que entres en un sitio con personas desgraciadamente que la droga al alcohol lo lleva a riesgos de exclusión social. Y bueno, la verdad es que nos está costando muchísimo trabajo. Los miembros de esta asociación, cuando han ido pasando por ella para buscar esa ayuda, ¿luego suelen quedarse también para ayudar al resto? Bueno, relativamente, ¿sabes? Relativamente. Esto muchas veces decimos que es para quien quiere, ¿no? Para quien puede. Y todo el mundo no quiere, ¿sabes? Normalmente la gente viene cuando tienen una presión judicial, una presión por el matrimonio, una presión por algo y en el momento que se elude o se atenúa esa presión ya, desaparecen. Ya no se acuerdan, la mayoría de ellos no se acuerdan de lo que había allí personas para cuando ellos fueran. Por suerte, habemos todavía unos pocos que estamos en pie de guerra y estamos siempre dando ejemplos con nuestras vivencias. Es un trabajo digno de agradecer porque, sin duda, es un trabajo altruista. Sin esa labor que venís haciendo muchas familias, pensad que muchas familias y muchos exadictos o exalcohólicos no estarían en esa situación en estos momentos. Así que yo creo que ese es el premio que os lleváis. Tony, es tu invitado. ¿Qué tienes que preguntarle a Emilio? Bueno, Emilio, muchísimas gracias primero por estar aquí con nosotros y preguntarte tu adicción. ¿Cuál era, Emilio? Gracias a ti, Tony, por ayudarme a ti y a Sonia, por ayudarme y brindarme esta magnífica oportunidad para que la población, la asociación no tiene que matar a nadie y de gente muy perseverante en la lucha de la droga al alcohol. Bueno, mira, yo empecé muy jovencito, ¿sabes? Y empecé a consumir muy jovencito alcohol, que fue la que me abrió las puertas a otro tipo de droga, como al cannabis, inclusive cocaína. Y aunque mi palo fuerte fue la droga al alcohol y el cannabis, bueno, me abrió más campo a muchas cosas, a adicciones comportamentales, etcétera, etcétera. Pero debido a que yo era un ignorante, yo era muy pequeño y desgraciadamente, pues, en vez de estar con mis amigos jugando, pues, estaba con mi padre en un bar, subido en la barra del bar, en pantalones cortos, mojándome todas las piernas, del agua, de la barra, ¿sabes? Del camarero. Y allí las personas jugando a las cartas, jugando todo, o lindo vino, mucha cituna, y yo recuerdo de chicos, mis zapatitos gorila y mi pantalón corto, y allí yo me subía y esa era mi infancia, ¿sabes? Yo raros recuerdos tengo de estar jugando con mis amigos, ¿sabes? Sino que estaba todo el día en el bar con mi padre. Y a eso le añadimos, de que llegaba un domingo, que éramos, cuando comíamos pollo al ajillo, que le daban, me echaban vino, llégate por vino, llégate por vino. Yo cuando llegaba por vino, yo le daba un buchito y yo veía que a mí algo entró. El cuerpo te cambiaba un poco, ¿no? Sí, me cambiaba y yo decía, uf, que a gusto estoy, que cómo subo los escalones de la escalera, cómo, cómo... Y bueno, y ahí empecé ya a darme cuenta de que el alcohol hacía unos estragos en mí y que mi timidez se iba. Y entonces, claro, yo agudizaba otros factores de compañeros o de imitaciones del grupo que yo pertenecía y era más uno de ellos. De la otra manera era muy inferior porque era muy tímido. Y al consumir el vino, a mí lo que me daba era fuerza y grandeza. ¿Subidón? Como se dice, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Claro, pero ahí, ¿qué es lo que conlleva ya? Que te une en un proyecto con una chavala, te une en matrimonio para casarte y lo que hace ya es que arrastra a la pareja, ¿sabes? Arrastra a la pareja, arrastra a tu hija, arrastra todo tu mundo, gira ya en torno. Tu entorno familiar, ¿no? A la droga, alcohol, ¿sabes? Y más o menos así fue mi comienzo, mi... tú sabes, el consumir por intentar imitar a gente y porque me cambiaba mi conducta. ¿Tú crees que la gente es muy reacia cuando veo a un alcohólico por la calle o cuando veo a un alcohólico entrar en una asociación, en este caso como la vuestra, la gente que puede pensar de que mira que este está metido en la droga, está metido en el alcohol, ¿tú crees que es muy reacia la gente aquí en Alcalá o en cualquier municipio? Sí, sí, yo creo que en cualquier municipio, ¿sabes? Voy a generalizar, porque por suerte también estoy en San José de la Rinconada y tengo las mismas experiencias. Las personas donde ven un cartel que pone alcoholismo, huyen, tiran por la acera de enfrente, parecen como si fuésemos personas infecciosas, personas raras, personas infectadas y es anormal. No tienen información y al no tener información pues piensan que el alcohólico es una persona que está tirada a la calle, que está sucia, que está orinada, que está abandonada o que si es mujer es una fulana, está esto, está lo otro. Estamos muy mal vistos, tenemos un estigma muy grande. Entonces, desde dentro de las asociaciones lo que intentamos es hacer prevención en los institutos, haciendo congresos, yendo a televisión, yendo a eventos y a radios como el vuestro y diciéndole a la gente que la persona que está adentro es tan normal como la que está afuera. O sea, quizás para mí mejor. Mejor. Mejor, ¿sabe por qué? Porque es capaz de ver reconocido una circunstancia anómala por la droga, alcohol, y ahora está exteriorizando su intimidad, que no lo hace cualquiera, y encima ayuda a los demás. Claro, exactamente. Y además gratis, que es lo más curioso. Gratis, que es lo más curioso. Y no me da gratis. Sí, sí. Estamos hablando además, Emilio, estás hablando que antes habías comentado que eras una persona muy tímida y habías empezado con el alcohol precisamente para... Para tirar ese muro de la timidez y ahora te ves precisamente con esa intimidad expuesta, ¿no? Que además tienes que contar cada vez que llega un nuevo miembro o te encuentras ante un público que está esperando precisamente tu historia, ¿no? Pues es cierto, Sonia. Mira, yo llevo 27 años en rehabilitación. A nosotros la asociación nos comprende de que tú simplemente no te debes delimitar a tu historia. Te debes delimitar porque pertenecemos a una federación que se llama Andaluz, es andaluza. Hay un montonazo de asociaciones en todo nivel autonómico. Creo que somos 18, yo tengo el gusto de ser subsecretario y nos tienen constantemente con cursos, actuaciones de cualquier tipo de adiciones y venga a fines de semana curso y venga a fines de semana curso y no paramos, ¿sabes? O sea, pero yo cuando me siento con mi gente, yo no le hablo de curso ni de historia, ¿sabes? Ni le hablo de sentimientos, de emociones, de control, de autocontrol, de cómo tener herramientas para poder frenar determinadas situaciones, etcétera, etcétera. O sea, yo como me salga y me dedique a hablar de lo que he aprendido, no se va a enterrar nadie porque el primero que no me entero soy yo. Entonces la gente se entera de lo que yo he vivido, que en 27 años he vivido no solo mi experiencia, sino la de miles de personas que han pasado o he tenido la suerte de que he estado al lado de ellos y sé la historia de cada uno de ellos. Emilio, es muy importante la prevención y esa prevención se tiene que empezar dando en los institutos, ¿no? Joder, pues perdón por la palabra. Sí, sí, es cierto. Mira, yo una vez estuve en una reunión y lo voy a decir, oye, porque es así, ¿sabes? Yo pertenecía en su tiempo al Consejo Asesor de Droga y me tocó a mí mi turno de hablar. Y cuando yo le dije a la consejera la prevención cómo se podía hacer o cuál era mi opinión, yo le comenté a esa señora, mire, se puede hacer en materia transversal en los colegios. Lo mismo que se da religión, que se da matemática, para que los chavales tengan opción a saber a todo lo que se va a encontrar en la vida. Oye, yo me quedé sorprendido, ¿sabes? Cuando la señora me dijo, mira, Emilio, esto es imposible, porque si vamos a dar prevención para cómo se lavan los dientes, para cómo se ponen los preservativos, para cómo entonces los niños no van a estudiar nunca. Y yo decía, mira, Emilio, cállate, no hable más, predica con tus acciones donde te requieran, pero no vaya porque esto no lo va para nadie, esto es una guerra perdida, ¿sabes? Esto genera impuestos, genera trabajo, genera tanto trabajo como para rehabilitar a una persona que cae en el pozo de la dependencia, porque hay muchos centros privados que te piden los dígitos del banco y te hacen como la letra a un coche. Tienes tres años a pagar, te monte o no te monte, todos los años vas a pagar, y entonces eres competencia, ¿por qué? Porque yo le digo, mira, te monte o no te monte, yo te voy a ayudar, y cuando tú quieras, y a la hora que quieras, tienes mi teléfono y encima es gratis. Y yo también estoy estudiando como el que está en un centro privado, y no vivo de esto, precisamente porque estoy pensionista por una enfermedad que me entró por consumir, me entró un cáncer, y me inutilizaron para trabajar. Y yo dije, ¿y utilizarme a mí para trabajar? ¿Qué dice? Por favor, voy a pelear y le voy a decir a la gente lo que hace la droga a alcohol, porque la persona que está consumiendo alcohol se está drogando, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, ¿sabes? Sí, sí, sí. visitaria, para el erario público, ¿por qué? Porque nos generamos trabajo, todo lo contrario, además lo hacemos gratis, entonces somos competencia de los centros privados. ¿Y qué tipo de actividades hacéis en el centro? Aparte de la terapia, de tu ayuda y todo esto, ¿qué tipo de actividades solís hacer? Bueno, mira, solemos untarnos y amenizaron algunas veces tomando algún refrigerio, alguna tapa, y nos reímos, y cantamos, y hablamos, y estamos juntos, y nos vamos al sol, y nos vamos a hacer deporte, y nos damos cuenta de que, o intentamos de que nuestros compañeros se den cuenta de que la vida tiene un significado, y que se puede divertir, y se puede cantar sin drogarse, y que todas las cosas se pueden hacer mejor todavía. Exactamente. Y te comento, algunas veces hacemos pulseras de cuero, otras veces hacemos mandalas, otras cosas, y siempre... Para el entretenimiento, digamos, del grupo. Entretenimiento, la ocupación es fundamental para una persona que tiene, la persona que no tiene ocupación, malo. Intentamos automatizar una disciplina desde que se levanta hasta que se acuesta. Mira, ayer, hoy viniendo con mi mujer para aquí, para la radio, me ha dicho que un compañero suyo de un bar de al lado fue a beber una Coca-Cola, y le dijo otro compañero, que mariquita, fíjate, porque se pidió una Coca-Cola, cuando el chaval este a lo mejor bebe, o bebe en ocasiones, o en fiestas, o en cumpleaños, y porque le vio beber una Coca-Cola, le dijo que mariquita. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, pienso lo que os he comentado antes, que la ignorancia es un valor en alza, y la persona que es ignorante no hay que tenerle mucha cuenta. Yo le digo a mi compañero que en vez de venirse abajo y de cortarse porque esa persona le está insultando, que lo que se dé cuenta que es él, tiene problemas, está consumiendo, y que es lo que le gustaría hacer, como eres tú. Yo he vivido eso, y eres un mariquita, más pueden dos tetas que dos carretas, hay que ver porque tu mujer es lo otro. Yo digo, ignorante, ignorante, mi mujer vale para mí más que el alcohol, está claro, pero me quito porque ya tengo conciencia y sé de qué me voy a morir. Emilio, ¿crees que el cáncer, tu enfermedad, vino a través del consumo? Sí, 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 Sonia, y además, mira, verá, me pasó una cosa muy anormal, porque yo creía que en diez años, me vino el cáncer a los diez años, yo estaba tan bien, tan integrado en la sociedad, y yo era agente comercial, a mí me gustaba mi trabajo, todo el día en la calle, hablando, vendiendo, arreglado, porque me gustaba, éramos narcisistas, y cuando, de buena primera, yo noto de que algo en mí está fallando, y me hacen pruebas, y las pruebas, pues, me dan un cáncer, un adenocalcinoma, perdón, un cáncer originado por otro cáncer, y yo no sabía ni lo que era, y me dijeron, bueno, mire, usted es alcohólico, ¿verdad? Digo, sí, yo soy alcohólico, pero no consumo hace ya diez años, dice, bueno, no importa, bueno, ¿qué me quiere decir usted, doctor? Pues, mire, que usted tiene un cáncer de origen alcohólico, pero, pues, si yo no bebo hace diez, sí, no importa, amigo, esto es un huevo frito, se echa en el aceite hirviendo, y se va, se va, se va, se va, y cuando se hace, se hace, bueno, y a raíz de ahí ya, se me vino el mundo abajo, o sea, yo pagué una factura enorme, y además me lo dijo, adenocalcinoma de etiología alcohólica, y yo digo, madre mía, y cuando entro en los grupos, cuando veo personas muy reticentes, le digo, lo que a mí me ha pasado, y se viene abajo, y se dice, oye, madre mía, Emilio, ¿qué me estás diciendo? Claro que me estás diciendo, y me dice mi mujer alguna vez, y yo, Emilio, déjate de asustar a la gente, digo, yo no asusto a la gente, es que a mí no me ha pasado nada bueno, yo hablo de mi vida, de lo que a mí me ha pasado, y yo le comento a la gente, que a mí solo no me pasa. La realidad es que la realidad supera la afición de todas las maneras. Totalmente. Lo que pasa es que no somos conscientes de los efectos secundarios que va a tener a largo plazo todo lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Pues sí, Sonia, de verdad, si supiésemos que tu hijo va a ser la conducta que tú le estás dando bajo una influencia inadecuada, porque una persona que esté drogada o bebida, es imposible de que le pueda hablar a un hijo bien. Lo que hoy le da un premio, mañana le da un cate, y lo que hoy quiera la mujer, mañana la insulta. Entonces lo que estamos haciendo es un futuro adicto para el día de mañana. O sea, le estamos transmitiendo una conducta inadecuada. El niño se va a comportar como si fuera un adicto, ¿sabes? Y entonces la prevención empieza primero en casa y en el colegio, en el colegio, ¿sabes? Y eso es una tarea muy ardua que tenemos las asociaciones desde Alcalá de Guadaira, desde San José, desde Al-Ándalus, pero es casi perdida, es imposible. El alcohol da muchos recursos, da mucho trabajo y da mucho dinero, tanto para entrar dentro del pozo como para salir, porque existen los centros privados. Claro. Entonces, vuelvo a insistir, las asociaciones tenemos tendencia a desaparecer porque nos generamos recursos. Claro, lo que hacemos es sensibilizar a la población y gratis. Claro. Mira, estabas hablando de que hace 10 años, o sea, a los 10 años te vieron lo del cáncer. Y me has recordado un poco a mí porque yo hace un año y 8 meses que me diagnosticaron una enfermedad rara que se llama dermatomiositis idiopática. Y el alcohol me lo estaba tapando. O sea, yo esta enfermedad la tenía ya de antes lo que el alcohol me tapaba. Y fue a raíz de dejar el alcohol que empezó los brotes, brotes musculares y de piel. Y la doctora mía, que es especialista en enfermedades raras, fue la que me dijo pues esto te ha salido a raíz de tú dejar el alcohol, porque el alcohol te tapaba toda esta enfermedad. Porque tú antes no te ponías los ojos morados, ni te caías de rodillas, porque te fallaban las piernas. Digo, no, la verdad es que no. Dice, pues el alcohol te tapaba todo eso. Y me has recordado muchísimo a mi caso. A tu caso. A mi caso, la verdad. Pero lo suelo... Es curioso, vamos. Lo suele haber mucho, Toni, de verdad. Yo por tu juventud, por tu energía y por tu físico te diría, tú vas a durar más que un martillo de rapada. Porque se te ve un aspecto muy saludable y además eres muy joven y eres muy inteligente. Pero mira, a mí esas cosas que tú me estás comentando me han sucedido. Porque yo he tenido compañeros que yo decía, bueno, este hombre ya no bebe, este hombre ya no bebe, pero este hombre sigue con los comportamientos iguales, este hombre no cambia, sigue agresivo, sigue escuchando voces, sigue... Y claro, cuando digo, mira, llégate al psicólogo que colabora con nosotros, o llégate al doctor Juan Luis, o llégate a Juan Carlos Hornillo y que te vea, o llégate a Ana y que te vea. O sea, resulta que la persona es esquizofrénica, esquizofrénica, perdón, y no lo sabía. Entonces él le echaba las culpas que consumía, 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 pero ahora el alcohol, a lo que tú vienes diciendo, le había tapado la esquizofrenia. Entonces él, para no sufrir los efectos de su esquizofrenia, lo que hacía era drogarse, ¿sabes? Porque le atenuaba a lo otro. Entonces cuando yo tenía, decía, madre mía, ¿qué puedo hacer yo aquí? Y es que todo el mundo no está tan involucrado y todo el mundo no es tan experto en el tema. Y ahí, tanto en técnico como en mucha gente, mucha ignorancia todavía. Sí, sí, sí. Mucha ignorancia. Emilio, sea lo que sea, si la enfermedad ya la traemos de antes, o si la adquirimos a través del consumo de alguna de estas sustancias, no deja el alcohol y las drogas de mermar nuestras habilidades. Es una de las cuestiones, por ejemplo, que planteamos aquí en cada programa con todas las adiciones. ¿Qué es lo que tiene el alcohol, las drogas, las adiciones en general? Que nos hace mermar todas esas posibilidades y todo ese potencial que tenemos como personas, o creativamente hablando, o como profesionales, y que aún así no nos damos cuenta y caemos en ello. Pues, Sonia, mira, yo he tenido compañeros míos, pedazos de guitarristas, pedazos de cantantes, y yo les preguntaba a alguno de ellos, no te voy a dar el nombre, de verdad, por guardar el anonimato, y les decía, pero tú nunca te has subido a cantar sin beber. Y me decía, Emilio, lo hice una vez y me tuve que bajar del escenario porque se me habían olvidado las letras, ¿sabes? O sea, se había acoplado tanto al automatismo de trabajar su cuerpo a través de los tóxicos, que él quería que ya habilidades no tiene. Y ahora, de verdad, sigue conmigo y yo quisiera que lo escuchara cantar. Es fabuloso, no le hace falta para nada el cantar. De hecho, es muy extendido esa reacción porque en eventos nuestros fuertes, yo he hablado con artistas que han venido a cantar con nosotros, y me decían algunos, obviamente, te voy a decir el nombre, pero me decían, yo, Emilio, que aquí no hay nada para beber. Y yo le decía, fulano, no hay nada para beber, hay 800 personas que están ahí, que te están esperando que vas a cantar. Y me decía el hombre, pero, Emilio, ¿cómo voy a cantar? Si hay 800 personas ahí, yo lo que necesito es, y tener que coger al presidente y decirle, mire, presidente, tengo que salir con este hombre a la calle porque este hombre no es capaz de cantar como no se tome unas copas. Llevarlo a un sitio, el hombre tomarse dos copas, y arrancó las 800 personas ahí, ole, ole, y el hombre cantando que daba gloria. Pero no era capaz de hacerlo sin el tóxico. Somos las personas, Emilio, adictas porque nos enganchamos a cualquier cosa externa que nos proporcione algún tipo de sensación cuando la sensación es interna. Sí, sí, sí. Creemos siempre que estás fuera, ¿no? Sí, yo lo observo en mí, ¿sabes? A mí es que me gusta todo. Yo si le doy un bocado al ladrillo, me como una obra entera. Y si me compro un pantalón, mañana me quiere comprar otro. Y si tengo un coche, quiero tener otro. Y no sé, hay algo que, desgraciadamente, estamos en una sociedad de consumo, estamos muy desinformados, estamos muy enganchados a todo lo que vende, y bueno, difícilmente se obra en consecuencia de las repercusiones que luego nos va a conllevar todo esto. Pues yo no tengo más preguntas, Emilio. Ha sido muy grata tu visita, pero supongo que también querrás invitar a todos aquellos que necesiten pasarse por la asociación. Pues sí, pues sí. Para mí sería un honor y además, sobre todo, una alegría inmensa, porque yo vengo de Pino Montano, vengo altruistamente, y me da mucha pena cuando llego a los servicios sociales y hay ocho, hay nueve, porque un día hay veinte, ya no vienen más, y que yo me consuelo diciendo, bueno, aunque sea una sola persona, voy a venir, aunque me cueste el dinero, voy a venir, pero voy a luchar con esta lácara que hay, aunque sea, sé que soy un talibán para algunas personas, porque evidentemente promuevo la vida saludable y además coste cero, porque estará toda persona que está en riesgo de exclusión social y es por las drogas. Y la verdad es que se lleguen a la calle Callejón del Huerto, que vayan a los servicios sociales, que hablen con Juan Carlos, que es un estupendo médico, y tenemos a Ana también, que es fabulosa, y que esperemos que el apoyo del ayuntamiento se haga más tangible y nos dé una sede donde podamos permanecer y poder dar información todo el día, no una vez a la semana grupo y punto, se acaban. Y que, es verdad, estamos un poco descontentos, porque esa situación no va para rehabilitar a familias, porque cuando hablamos de rehabilitar a personas, son familias enteras, y entonces no podemos estar a la soberanía de que hoy cierran los servicios sociales porque es Navidad y por las tardes no se abre. Entonces, los alcohólicos tenemos que quedarnos en la calle o quedarnos un mes, dos meses sin grupo. No tenemos local para reunirnos, entonces eso es contraproducente. La gente se va a Sevilla y los arcalareños tienen que estar orgullosos de los servicios que aquí se prestan. Y no se tienen que ir a otro sitio. Y suele pasar por desgracia. Bueno, yo quería darte las gracias, Miguel Emilio, por tu colaboración, por tu aportación, tanto a ti como al presidente Manuel. Deciros que esto sirva como una ayuda a los oyentes que están hoy escuchándonos y que no sean reacios, que si tienen algún problema, que se dirijan al callejón del huerto, que se informen bien de cuándo son los grupos, que no es ninguna vergüenza presentarse y como tanto familiar como el propio adicto pueda tener un sitio donde se recree y donde se aporte la sensibilidad, el apoyo emocional, tanto el apoyo emocional como el apoyo de trabajo y de hacer alguna actividad. Porque aquí lo que importa es que la mente esté ocupada. Sí, señor. No solo un día a la semana, sino que pueda ser varios días a la semana donde la mente esté ocupada y no esté pensando uno en otras cosas que no tiene que pensar. Sí, señor. Es cierto. De aquí darte las gracias, Emilio, personalmente, y a Manuel también, por haber estado en este espacio de hoy. Gracias a vosotros. Pues te vamos a recordar a ti que estás escuchando Radio Guadaira en estos momentos que puedes visitar esta Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Alcalá. Están en servicios sociales en el callejón del huerto y podéis también, si queréis, llamar para alguna atención puntual o para tener más información. El teléfono de Emilio, que siempre está disponible, como bien ha dicho, es el 606-21-4506 y el teléfono de Manuel es 665-8022-34. Ya sabéis que están haciendo esta labor de forma totalmente altruista y que con el único objetivo de ayudarte a ti, a tu familia, a tu entorno. Ahora solamente hace falta que quieras ayudarte tú. Sin duda, del alcohol se puede salir, se puede salir de las drogas, de lo que no podemos salir nunca es de la vida. Así que si te enganchas a algo, que sea ella. Alcalá, día a día.